El pez pequeño no es, ¿eh? Baja la mosca, baja perfecta, perfecta Mírala, mírala ¡Guau! ¡Qué subida! ¡Qué subida más bonita! Es que se veía, vamos, a la perfección ¡Uh! ¡Me va buscando! ¡Guau! ¡Qué buena! Al final ha subido ¡Venga, hostia! ¡Hostia! Eres un flojo, copón Buenas, gamberos Aquí estamos de nuevo Y estoy sentado encima de una piedra Reventado Porque he venido con el gran hospital Lo tenemos allá abajo pescando Y me ha llevado toda hostia Hasta que hemos llegado aquí al río Estoy entre polen que le tengo alergia Y la reventada camina He dicho, vamos a parar Voy a hacer la intro, me preparo todo Que pesque en la zona de abajo Y empezaremos a darle caña Bueno, como anécdota deciros Que donde hemos dejado el coche Nos lo ha visto un amigo nuestro José Marijarne Que se conoce el río mejor que nadie Y ya nos ha dicho Mirad, si queréis coger truchas En este punto, en ese y en el otro Luego, a ver si nos apañamos Y sabemos reconocer los sitios Que nos ha indicado Pero mejor que él Nadie se conoce estos ríos La verdad Baja precioso Mirad, vamos a darle la vuelta a la cámara Estoy aquí quieto Porque ahí hay una postura muy bonita Para pegar un par de balazos con la seca Ahora le meteré Hospital está allá abajo Y nada Como siempre, para variar Adrián va a pescar a seca Hospi lleva las dos cañas Y a ver si tenemos suerte Y sabemos coger algún pe Vamos allá Bueno Mirad, os voy a enseñar Qué mosca llevo Con esta mosca estos días de atrás He cogido unas truchas de la hostia No sé si lo habréis visto en los vídeos Es una mosca gigante Una tractora Pero que me he dado cuenta Que suben a por ella Y que no la rechazan Así que, oye Un anzuelo robusto No se me escapa ni un pez con este anzuelo Y bueno Por lo menos Mientras no vea los peces cebarse Les voy a dar Mirad, voy a pescar esa postura de ahí No he visto cebarse nada Pero bueno Un par de barazos Igual hay alguna Que la hacemos subir Desde las profundidades Y luego hospital Le pegará con la Con la ninfa El sitio es bonito Para empezar Casi la engancho En la rama esta Nada Lo que me he dado cuenta Que la que está sube No se anda con tonterías La que está por comer A la primera Un último lance Y lo que voy a hacer Vaya a esperar A que venga a hospital Para que le meten Un par de las tres Con la ninfa Y subiremos A ver ahí abajo Nada Venga Vamos a pescar Esta zona de aquí Hospital sigue por abajo Y a ver si me alcanza Lo voy a pescar Estar muy tranquilo He cambiado de seca He metido una De culo de pato normal No una de spen Y Vamos a tocar poco a poco Todo esto Ha sido muy curioso Porque cuando he llegado aquí Se ha espantado un pez Me ha hecho un Me ha pegado un golpe en el agua De que tenía que ser un barbo Que estaba cazando por la orilla De momento No se ve cebarse ni una Ya nos ha dicho José Mari Que Que llegábamos tarde Pero bueno Hace muy buena tarde No obstante Así que hago un pez Pescándolo al agua Yo pienso que puede animarse A subir Ahí lo tenéis Que ya le ha costado llegar Ya Se ha entretenido por ahí abajo Dándole caña Se ha escapado una trucha Me ha dicho Y Ahora aquí Le ha parecido Que le había picado una Pero no estaba convencido En ese rinconcito Que hay ahí enfrente Le voy a dejar tirar dos tiros más Y subiremos para arriba Que si no se Se lía Marchando Bueno Va a pescar los agujeros Que yo no he tocado con la seca La orilla de enfrente Mira que postura más bonita ahora Uff Es que le va a picar Hay una trucha Le va a picar Le va a picar Mira la Ah no Era en ganchón Pues es el sitio Sí que es muy bueno Para mover un pez No va a tocar pelearlo A ver A ver A ver Ahí Tampoco Subiremos Voy a pescar esto con la seca Y luego Y luego al que tenemos ahí Hospital Le meterá con Con la ninfa Para pescarlo súper rápido He metido Un avión Pero en tamaño XXL Mira que había hecho el bajo más largo Lo llevo muy corto Porque se me había hecho un nudo No lo pesco a gusto Baja bien, ¿no? Pero Podría sacar por ahí el hocico alguna ¿Eh? Va de arriba para abajo Es que al primero el entradero A ver el cabecero arriba del todo Si sube alguna No, si sube no Si le pega Entra la ninfa Guardo un poco de distancia Porque como clave Me voy a comer la caña y las ninfas Venga, hostia Hostia Eres un flojocopón Venga, así nos alegra la tarde Que me parece que por truchas Igual un poco más abajo Yo puedo darle un poco de emoción A ver, es ya Atentos que va a haber comedia Y aquí soy como el demonio Lo incito para que se la juegue Va, un baño ahora tampoco viene mal Que hace mucho calor Venga Vamos ahí Uf Con todas las ramas de por medio Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, aquí hay comedia Se le han enganchado Se le han enganchado la ninfas En el árbol Y se ha puesto nervioso Hostia, qué buena Brutal Bueno, ya he subido a hospital para arriba Estábamos diciendo Hostia, hospital Bueno, he visto algo de riego Allá arriba Ninguno sabrá Hace un pez No estoy seguro Mientras le grabo Voy a estar observando Por aquí había un barbo hace poco A ver si con un poco de suerte lo clava Y le toca correr Parece mentira que no nos haya picado Ni una trucha Ni una trucha en todo este trozo Y más con las ninfas Que baja Un entradero buenísimo Lo estábamos hablando Pero bueno Ya sabéis cómo va esto Tengo que dar antes Si no me molesto A ver Si entra alguna A ver Que voy a quedar afogado Con la mayor alergia Mira, hospital Que se acaba de encender Me acaba de decir Y me acaba de conceder El lanzar a la primera trucha Que hemos visto del día Cebándose Esperad Que os explico Es ahí Delante del bolo Yo no la he visto Bueno, hospital os dirá Ahí, ahí Pero me daba a coger Jeje, cabrón Corto Caya, joder Venga Pues así ya damos Dejame que enseñe El palomaquen Que acabo de meter Venga No por las indicaciones De que me dices Me queda todo mentira Pero bueno Es mentira Lo hago para que lance un poco Venga Por ahí, por ahí Pero te ha dragado Sí, te ha dragado Más delante la piedra Por ahí Pero es que te draga Un poco, ¿no? Al final Sí Esto es mentira, ¿eh? Pero allá arriba Hemos visto Sebastián A ver si Uy, el copón Después de un moscardón Inmenso Sí, no lo echaré yo Con las nifas A ver ahí A ver ahí Voy a copar Voy a la meter en mirada Buah Por ahí tenía El subido ya Sí, sí Nada Déjalo Estoy en mirada Sí 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 Yo creo que Higo la más engañada A mí la vista Pero No, no No, no Vamos a ver Ahí Ahí, ahí 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 Se da con la nifas Esto es mentira, ¿eh? Pero allá arriba Hemos visto Sebastián Yo no sé qué es lo que A ver si Uy, el copón Después de un moscardón Inmenso Si no, lo echaré yo Con las nifas A ver ahí A ver ahí Voy a ir a copar Voy a la meter en mirada Ahí, ahora 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 Por ahí tenía El subido ya Sí, sí Nada Déjalo Sí, yo creo que Higo la más engañada A mí la vista Pero Ahora Venga Está enfurecida, ¿eh? Estamos tan nerviosos Ahí Está 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 Me voy a borrecer. Venga. Me voy a dejar de descansar. Ahí ya se le ha caído. Ya tampoco hacía tan adentro. ¡Guau! ¡Qué buena! Al final ha subido. La primera que hemos dicho. Ya lo sé, ya. Bueno, menos mal que por lo menos nos tiran de la cuerda. He tenido buen ojo al principio. Y ahí hay otra que es que se ha bajado a la cuerda. ¡Venga! Nos pintamos el bolacho. Ya sabe esa cuerda. Bonita, ¿eh? A navegar a la amiga. Vamos a ir. Bueno, nos quitamos el bol. A ver, que espera. Antes de que lance hospital, vamos a por la trucha que está ahí. En el bol lo será ahí. A ver si... Anda, anda. Las dos avionetas. Bueno, vamos. Que me distraigo. Ya ves cómo le sube a la primera este. Perfecta la baja. A lo mejor tres dedos más adelante. Pero ese es el sitio, ¿eh? Ahí está. No me fastidie que no nos va a subir. Y yo digo... El que nos hemos encontrado, el gran José Mari, las debe tener encendidas. Las debe tener educadas, pero bien. Pero no. Buah. No me lo creo, ¿eh? Hospital. Me caja perfecta. Está ahí. Una vez se lleva dos dedos más adentro, tres. Pero vamos. ¡Mira! ¡Qué trucha, chavales! ¡Oh, qué aparato! ¡Qué aparato! ¡Qué aparato! Es grande, ¿eh? Qué bonita cómo ha subido. No sé si se apreciará en el vídeo. Pero la subida ha sido espectacular. Grande hospi. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Para que el tener todo el rato. Para que el tener todo el rato la trucha por delante suyo. Por delante, por delante, por delante. Y cuando esté cansada... Y cuando esté cansada, la levantarás... ¡Uy, buah! ¿Qué era eso? No sé si era un barbo o... ¡Oh, qué buena, hospi! Muy buena. Muy buena, muy buena. Es que cuando estaba metiéndola, ha aparecido por ahí. Ya está desazolada, ¿eh? Maravillosa. Grande, 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 hospi. Muy buena. Buena, rucha. Ahí estamos. Bueno, pensamos que no iba a haber vídeo. Pero esto es aquí. Muy bien. Bien, bueno. Aquí estamos el bolo, como te diría. Eso es. Bueno, os comentamos. En todo el rato que llevamos aquí, que llevamos un buen rato, junto al muro, antes hemos visto cebarse unas. Ahora que... Así que iremos a por esa. Venga, ya estamos llegando a la zona que decía yo que se había cebado la trucha. Que dudamos, ¿eh? No sabemos si es esa piedra de ahí o una un poquito más adelante, pero bueno. Estábamos muy lejos. Que ha sido un pez, eso es seguro. Miro está pescando en corto esta zona del medio hospital y luego ya le pegará al muro. Estaría guapo. Mírala. Mírala. Pues donde tú decías. Madre mía. Ah, qué bueno. Iba a decir. Cómo es... Qué bien estaría verla cebarse ahora. Pues ha tenido razón hospital, ¿eh? Ha tenido más ojo que yo. Me imagino que lo habéis visto. No obstante, está ahí justo. Me habéis tenido que ver la cebada seguro. Avisa cuando va a ser hospi por estar todos atentos aquí. A por ella, va ahí. Poco a poco se va a posicionar. Atentos que esto promete. El pez pequeño no es, ¿eh? Baja la mosca, baja perfecta, perfecta. Mírala, mírala. ¡Guau! ¡Qué subida! ¡Qué subida más bonita! Viste, es que se veía, vamos, a la perfección. Me va buscando. Mira, mira, mira. Me toca correr. Brutal, brutal, chicos. Qué guapa esta trucha. Es que iba directo a las ramas. Ya saben a dónde van ya. Lo tienen estudiado las cabritas. Cabritas con cariño siempre, ¿eh? ¿Es buena a hospi? Como las otras. Pero tira más, ¿eh? O cómo te pelea. Mirad cómo le pelea. Ah, tranquilo, tranquilo. Bueno, tres peces hemos visto cebarse, los tres para afuera. Bueno, para afuera. Por lo menos ha acabado. Pensaba que era más grande. Es buena. Pero tira muchísimo. Muchísimo. Una pasada. Cómo tira esa trucha, ¿no? Y más que está gorda que parece una carpa. Oh, qué bonita. Preciosa. Ahí está, mojándose las manos. Siempre recordarlo. Mojaros las manos. Ahí hay un primer plano. Muy bonita, hospital. A navegar. Bueno, esto se está animando. Vamos allá. Vale. Grande. Y mirad qué pocica nos queda aún. Buah, mirad. Tengo allá abajo hospital que iba a meter con la ninfa. Y yo estaba aquí hablando con él. Y aquí mismo, pero aquí mismo, a medias aguas se hace una trucha. Ahí, hospital. Una trucha. Pero elegante, ¿eh? De 40 y muchos, 50. Ahí. Como subiera. Si no, con las ninfas, ¿eh? Ha subido desde abajo, lenta. No sube, no. Voy a hacer un lance y secaré la mosca, porque está medio empapada ya. Sí. Voy a secarla. A ver, chicos. Esperen que esto se nos empiece ahí de las manos. Aquí mismo es donde se hace bau, que le va a tirar el hospital con las ninfas. Y ahora os diré dónde se hace bau una trucha. Y justamente ahí en el muro se hace bau una. A ver si coge. Ah, esa, ahí. Ahí está, justo debajo de las ninfas. Incluso un poco más orilladas. Está incluso más hacia nosotros, ¿eh, hospital? A que te hagas la idea. Por ahí, por ahí. Estoy, además de grabando, estoy mirándome para todos los lados, porque... Ahí, justo. Pero esta igual no la sabemos sacar, ¿eh? Está posicionado perfecto ahora. Y el lance es cojonudo. Nada, que la trucha que había aquí, o la que he visto yo cebarse, se nos está riendo. Y ahí enfrente, hemos visto un chapotazo, pero ya hace buen rato. A ver qué pasa. Yo voy a dar la... El telefonico hospital. Está grabando, ¿eh? La llevas, ¿no? La llevo. A ver, si te voy a poner mi matillo. Ahí está. No son muy grandes, pero tiran. Levanta la caña. Igual va, hombre. Es buena. Es una trucha de 30 o por ahí. Bueno, bueno, bueno. Parecía que íbamos a sacarlas. Voy a poner aquí que queda más. Oh, es buena. Es una trucha de la pesca. Se ha llevado a dos dedos. En la tienda. La que son bonita, porque la retrasmitimos. La trucha de la pesca. Levanta un poco la caña, ¿no? Mira que chiquita lleva y la ves, ahora te lo voy a enseñar, para que se vea mejor bien la mano. Lo que os digo, que lleva como golpes, la veis, ¿no?, y aquí le han pegado un mordisco bueno. Mira, ¿eh? ¿La ves, no ahí? Sí. Bueno, amiga, a cuidarse y a navegar. ¡Vamos ahí! ¡Qué buena! Muy bien. Bueno, gamberos, ya ves la historia. Pescando y pescando trozo de río, y en este pequeño pozo, una detrás de otra, ya íbamos cuatro, y ahí está el hospital dándole cera al asunto, ahora le está pescando esta corriente de aquí, y también parte de la orilla de enfrente, a ver qué pasa. Bueno, ahí está el hospital pescando, y yo mientras voy tocando toda esta entrada de aquí, que también tiene muy buena pinta. En las truchas nos hemos dado cuenta que están en sitios que están refugiadas, pero bueno, aquí porque no puede subir una en cualquier momento, vamos. Muy buen sitio también. Lo estoy pescando de fuera para que luego le eche las ninfas. No lo veo, eh, pero... Bueno, se prepara hospital. Está allá arriba. Más arriba, más, yo pienso que es. Es que ahora no lo veo. Estoy buscándolo, eh. Antes estaba en la misma entrada, pero... No, va a ser que no. Me picó desde el otro día... y este no quiere saber nada en esta parte final del vídeo además de pediros que os suscribáis al canal para recibir todo tipo de notificaciones y que le peguéis a la campanita os voy a presentar la página www.viajespescamosca.com el apartado de viajes y la tienda online como veréis en la página web todos los años organizamos viajes en grupo a diversos destinos como Patagonia, Mongolia, Cuba, Bolivia, el Pirineo todo ello lo hacemos con la cobertura legal de nuestra agencia de viajes que además somos empresa de turismo activo la filosofía de estos viajes en grupo no es la de competir ni ver qué pescador es mejor ni peor ni muchísimo menos en estos viajes vamos un grupo de personas muchos de los cuales no nos conocemos y terminamos haciendo grandes amigos vamos a divertirnos a conocer un nuevo destino a vivir una experiencia y una aventura totalmente diferente entre amigos y gente que compartimos una misma afición la pesca mosca además de los viajes organizados a diferentes destinos del mundo poseemos una escuela donde organizamos campamentos de pesca para niños y otras actividades y por último una tienda online que os presento en el siguiente vídeo va a ser una tienda y es una tienda de afiliación vais a ver que hay un montón de productos clasificados y vosotros cuando los compráis saltáis a una plataforma de momento todos los productos que hay son productos de Aliexpress yo lo que recibo en contraprestación es que cada uno de esos productos que lo vais a comprar al mismo precio que está en esta plataforma en Aliexpress yo recibo un 7% por cada uno de estos productos que me ayuda pues al mantenimiento de la web del canal de YouTube etcétera etcétera ¿por qué creo que era interesante hacer esta página web? en primer lugar bueno pues porque vais a encontrar materiales de pesca a muy buen precio de tal manera que vais a poder ampliar vuestro equipo de pesca y va a ser más asequible para todos los públicos vais a poder comprar desde cualquier parte del mundo no vamos a estar limitados a vender en España quien quiera comprar desde Argentina desde México podrá comprarlo y el producto se le envía directamente puesto que yo no soy quien vendo sino que es la propia plataforma he intentado organizarlo todo muy bien y es lo más interesante de la web vosotros cuando buscáis en AliSpreps se pierden mucho tiempo en realizar las búsquedas y muchas veces no se localizan los productos porque el buscador no está bien organizado y porque tienes que pasar de página en página hasta que lo encuentras aquí está todo muy clasificado y ordenado de tal manera que vosotros vais a optimizar el tiempo a la hora de buscar muchos de los productos que aparecen igualmente están testados o son amigos míos que me los han pasado otros no pero bueno si tenéis alguna duda respeto a algún producto y yo os puedo asesorar bueno me podéis escribir y será un verdadero placer en un principio como algunos os comenté tenía la intención de vender productos personalizados productos que debía comprar al por mayor pero verdaderamente me he dado cuenta que la apuesta económica que había que hacer era muy grande y que es complicado competir con los precios que hoy en día ofrece la plataforma así que por el momento he decidido decantarme por esta opción pienso que puede ser muy interesante y os lo ha dejado a vuestra disposición entrando en la página web de Viajes Pesca Mosca se me había olvidado comentaros que otro valor añadido que tiene la tienda es que vosotros cuando pinchéis en cualquiera de los apartados por ejemplo en el apartado de cañas de pescar con mosca tenéis un vídeo introductorio en el cual se explica una serie de pautas que os ayudarán a la hora de elegir y de comprar vuestra caña de pescar a mosca pienso que es especialmente útil para aquellos que estáis empezando igualmente tenéis texto explicativo y se suelen clasificar y ordenar los materiales en base a la especie que vamos a pescar el escenario y la técnica así que además de esta selección de productos con una relación calidad-precio increíble también vais a tener ese aporte didáctico de la página web a través de los textos y de los vídeos ¡Gracias!